Dios nos da su pan, pan de eternidad, en el convite del altar. Él es mi manjar, él es mi manjar, él es mi manjar, el que se acerque al altar, viva en hermandad. El rey se hace mendigo, busca mi amor, el rey me invita a su mesa, qué gran honor, quiero ser digno de su amor, quiero vivir en comunión. Dios nos da su pan, pan de eternidad, en el convite del altar. Él es mi manjar, Él es mi manjar, Él es mi manjar, el que se acerque al altar, viva en hermandad. La cena está preparada en el altar, la cena es nuestra más cuanta libertad, como manjar, Él se nos da, Él es mi manjar, pan de eternidad. Dios nos da su pan, pan de eternidad, pan de eternidad. Pan de eternidad, en el convite del altar, Él es mi manjar, Él es mi manjar, Él es mi manjar, el que se acerque al altar, viva en hermandad. Viva en hermandad.